Buenas tardes, estamos en la feria del volvedor de Xamorix en el stand de Spur ATG con Alba que es la diseñadora de los productos de Spur ATG y su compañera Julia que no está en estos momentos y Alba nos va a presentar un poquito los productos de Spur ATG y sobre todo cuál es el trabajo desde el momento que se empieza a diseñar hasta que llegan a la prenda fijada. Hola, hola, encantada. Bueno, sobre todo vamos a explicar un poco cómo empieza el proceso de diseño. Normalmente con mi compañera Julia hacemos un poco de estudio de mercado, un briefing, qué ideas tenemos, qué producto nos puede faltar, a qué tarde nos dirigimos. Entonces normalmente siempre nos gusta que la colección sea inspirada en algún motivo de algo. Entonces normalmente nos inspiramos en motivos de la naturaleza, sean cortezas, rocas, un poco el mundo del trail, ¿no? Y sobre todo como que hablábamos de encajarlo hacia más el público femenino, pues por ejemplo unos ejemplos. Esta misma cinta de cabeza, como alguna que lleva yo ahora también puesta, esta realmente está inspirada, bueno, en tejido muscular, son fibras musculares. Entonces hacemos un proceso de transformación, atamos a colores más femeninos. Entonces, pues nos gusta eso, conjuntar los músculos o todo lo que conlleva el mundo del trail hacia un poco de moda y de mercado. Por ejemplo, este sí que está inspirado más en tendencia actual, que es un motivo tribal, colores femeninos, llamativos y en este caso, pues hemos hecho ya un modelo de cinta más estrechita, dirigido también a Runer Asfalto, ¿vale? Ajá. O por ejemplo este de Treo Tapacuellos, pues nos inspiramos en motivos barrocos, de rococó, porque también queríamos un poco, no solo deporte, sino que si un día vas por la calle con unas damas o unos tejanos, justamente te vas a poner un tapacuellos. Claro, entonces nuestro proceso de diseño parte de, una vez tenemos la idea, empezamos a escozo, dibujar, diseñar un ordenador, hacemos reuniones con gerencia, en diferentes equipos, valoraciones, no tenemos producto, lo pasamos aquí en ingeniería, nos hacen los software de programas que luego tejerán las máquinas. En este caso, en este caso, el proceso de estampación, primero sale en blanco la prenda y sublimamos después, pero por ejemplo, en prenda de, directamente, simples de maquinaria, nosotros diseñamos un ordenador, pero la vez que vamos a ir al extinero, en la que nos traemos, nosotros vamos a ir al extinero. Porque a veces nos gusta que resalte la forma del cuerpo de mujer, o sea, el pecho, que estilice, todo eso se hace cuando te lo pruebas. A veces haces un diseño cuando lo pones, esto, fuera, esto, y entonces eso es el proceso de diseño. Para que luego vais avanzando de alguna manera lo que es el diseño a lo que es el cuerpo que veis. Sobre todo, esta última colección que hemos hecho, que también nos quería introducir en el mundo del fitness training, hemos ido a buscar que la mujer resalte, sea guapa, disfrute, haciendo las clases. Entonces ya es el diseño, va, esto es un poquito más abajo. Más ajustado y más como mujeres que somos, ¿no? Porque al final es la mejor manera de saber conmigo mañana hasta que nos lo probamos nosotras, ok, o no. Si a dónde lo ves que tú, que vas a querer vender. Entonces un ejemplo de esta camiseta, que es de la colección que ahora puede ser total en invierno. Él tiene su pareja en hombre también, un hombre, pero sobre todo lo que decía, nos gusta estilizar la figura, que sea cómoda, que resalte las formas. Y por ejemplo, el ejemplo de malla, si la malla se me gustaría que me comentases, porque es verdad que tiene una forma diferente, digamos, a muchas mallas, que a la hora de que se te pueda marcar y demás, sí que es diferente. Entonces cuéntanos un poquito... Vale. Esta versión ahora, cuando estamos en invierno, también hay versión malla larga, pero sobre todo trabajamos de que la dirección, entonces, es estero, y eso hace que no marque tanto el ángulo del cubis, y que no apriete mucho la llana del muslo, que aunque tú tengas un muslo grande, sí te sale apretar. Entonces, por ejemplo, en contrario a la malla de hombre, el mismo padre, tal vez no para no se aprecia, pero en la de mujer hemos querido hacer esta forma, que es en forma de push-up, se marca un poco más la llana del cubito, entonces, vamos, ya te digo, aparte de colores, que sean más femeninos, pero entonces, a veces, 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 a veces. Sí que tenemos colección hombres, pero sobre todo hombres, cuando llegué, el 80% era prenda masculina, entonces, ahora ya estamos al 50.50. Muy bien, eso la verdad es que se agradece, porque sí que es verdad que hay muchas prendas, que al final se pueden compartir, pero sí que las diferencias se notan cuando llevas una malla o una caseta que está más avanzada. Y pensada, y pensada, y pensada, y pensada para vosotros. Entonces, yo os animo a que miráis la colección en nuestra web, suportachizo.com, y bueno, que lo disfrutéis. Pues nada, Alba, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y nada, nos vamos bien. Ok, genial.